Y le cantan esta canción que dice... ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé, c***o! No hay ningún prejuicio moral en traer a Tony Rosado para el aniversario de la urbanización Santa Teresita. Así lo asegura la alcaldesa vecinal de este sector, Yolanda Mestanza, quien da a conocer que el baile popular se hará con un promotor para beneficiar los fondos de la vecindad. Por el momento no, aquí en Casa Grande no. ¿Están contentos con Tony Rosado? Sí, sí, hasta el momento no escucho. No escucho que se rumordea. ¿Promoto para que pueda traer a Tony Rosado? Ah, sí, lo está haciendo el señor Eribe Vázquez. ¿Directamente contacto con la Junta Vecinal o a través de la municipio? Sí, directamente con la Junta Vecinal. En el momento no hablamos de fondo porque no nos hemos encontrado sin ni un sol en la urbanización. Gracias al señor alcalde, su ayuda que nos ha apoyado con un saquito de arroz y unas botellas de gaseosa. También al señor Samuel Leiva, que nos ha apoyado para la carne y el fondo de la orquesta también para hacer un almuerzo para repartir a nuestro vecindario. Más allá de esto, el sector casagrandino prepara un listado de actividades para entretener a la población. Y nosotros recomendamos ver que el día sábado va a haber deporte a las 11 de la mañana. En la noche está programada una verbena. El día sábado, el día domingo, 10 de noviembre, se está haciendo lanzamiento de bandera junto con las autoridades, que es el señor alcalde. Luego es un almuerzo de camarería y luego viene una fiesta para que baile todo el pueblo. La dirigente tiene la esperanza de que el estado del ornato de su sector mejore, pues evidencia el abandono en algunas partes. Sí, ahora que ya hay personal más capacitado creo en la municipalidad, que ya entraron más personal a trabajar, yo creo que ya van a ir a hacer mantenimiento. Yo creo que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.